Ahora que, Eva miraría a Baron Urban estaría observando seriamente, oye son Goku correcto? Nos vamos afuera para pelear libremente, diría Musashi Miyamoto, de acuerdo no haya personas inocentes, diría Goku confiado, saliendo laboratorio. Mientras caminaba Darwin hablaría. ¿Qué diablo acabar de pasar? No lo sé el ambiente intenso Urban puede explicar que sucedió, Baron Urban nervioso hablaría, esto es malo Goku no debió aceptarlo Enfrentamiento a Musashi Miyamoto, otro lugar, donde está Mutenstein. Lily estaría torturando a Utopia, esto es todo? Sorpréndeme jajaja estaría riéndose, maldito. Justicia o venganza? Divertido te doy una pista mi señor Mutenstein pronto regresará y acabará todos incluyendo a Goku. Me haré más fuerte y acabaré con él una vez por toda, Lily saliendo a mi tación, Octopía saliendo frasco, Gracias por traerme la vida estúpida jajaja Todo está saliendo plan como dijo a Mutenstein, Vuelta de Goku. Estarían lejos de la ciudad. Vaya aquí estaría perfectamente, ¿Ahora puedes transformar Saiyajin? Diría Musashi, ¿Cómo sabes eso? Diría Goku confundido como sabía Musashi, no eres persona normal. Me oculta tu fuerza a transformar Saiyajin más fuerte, Goku se transformaría Saiyajin Blue. Musashi estaría emocionado, ¿Qué peligro podría morir? Benzón Goku. Musashi sacaría su espada, estaría apuntando a Saiyajin, Goku estaría emocionado, se lanzaría así hasta que Goku se acercó un metro, captó se saltaría hacia atrás. Eva y Darwin estarían confundido, Goku nunca hacía eso. Darwin preguntaría, ¿Por qué no atacó Goku? ¿Por qué no te fijas bien Darwin? Darwin, Baron Urban enseñaría a Goku, Eva y Darwin estarían sorprendidos a ver Goku, tenía ropa las buños y su pecho, tenía una cortada sagrado no tan grave, vaya si eres rápido, diría Goku tono emocionado, nunca ha perdido un combate, rápidamente Musashi Miyamoto fue corriendo rapidez hacia Goku, Goku lanzaría bola energías Musashi le cortaría con sus espadas. Todos sorprendidos habilidades de Musashi Miyamoto. Musashi saltaría rápidamente atrás de Goku apuntando su espada. Goku sorprendido que una persona pudo vencer a un Saiyajin. Las reglas de espada china hay que matar su contrincante, pero fuiste gran guerrero te perdonaré esta vez, pero la próxima vez no tendrás tanta suerte, Musashi guardaría su espada y le golpearía con la mano atrás de cuello. Vaya si eres fuerte, Goku cayendo suelo inconsciente, Eva y Darwin rápidamente fueron así a Goku ayudarlo. Musashi caminaría hacia el lado Urban, estaré caminando si Udar, se marcaría. Varón Urban rápidamente fue ayudar Goku.